Cuando uno prepara una predicación tiene que pensar en el estilo. Esto es sumamente importante para alguien que predica siempre en un mismo lugar, por ejemplo un párroco. La gente dice, uh, siempre lo mismo. Llega la novena y dice, ojalá que venga otro, porque si no siempre la misma historia. Y el cura dice, pero cómo, si yo varío los temas, yo no predico siempre de lo mismo. Voy cambiando las temáticas, sí, pero no cambia el estilo. Y cuando el estilo es siempre el mismo, eso produce el hastío en la gente. Por eso es tan importante descubrir cuál es el estilo que predomina en uno y procurar variar, utilizar diversos estilos. Les resumo ahora cuáles son los más comunes. El primero es el catequístico. El estilo catequístico es tratar de explicar con claridad una verdad. No es meramente doctrinal, o sea, ya sabemos que el homiliano es una clase. El catequístico es una explicación catequística que le permite a la persona comprender bien las razones de una cosa. Y decir finalmente, ahora lo entiendo. Produce ese placer de comprender algo. Pero ustedes saben que no basta la cabeza. Uno puede tener mucha doctrina y la vida ser un desastre, o no vivir una experiencia de fe que lo contenga. Entonces, solamente catequístico, doctrinal, no basta. Hay que variar. Otro estilo muy común es el moral, que se convierte fácilmente en moralizante. Significa mostrar que el evangelio pide un cambio de vida, que el evangelio pide una forma de actuar, un estilo de comportarse todos los días. El evangelio es también un camino en ese sentido. Pero, si uno está siempre moralizando, la gente también se arde. El cura se convierte en un sermonero que dice lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, lo que está mal, ¿no? Y entonces tampoco es un estilo que tenga que ser permanente. Porque si no produce el efecto contrario. Otro estilo que es muy útil es el místico. El místico lo que procura es provocar una experiencia de fe. Es decir, que la persona pueda contemplar con gozo un misterio de la fe, una verdad de la fe. Si se habla de la Trinidad, se procura que la persona disfrute contemplando ese misterio, no solo entendiéndolo, ¿no? O si habla del corazón de Cristo, invita a meterse dentro de ese corazón e impregnarse de su amor. Pero solo místico tampoco basta. Hace falta algunas veces dar una explicación para que la gente pueda dar razón de su fe, por ejemplo. Otro estilo es el profético. El profético invita a un cambio de vida muy radical, ¿no? O sea, es decirle, por ejemplo, ¿cuándo te vas a decidir a entregarte realmente a Cristo? O decirle, algún día vas a tener que dar ese paso, ojalá que sea hoy, de perdonar, de liberarte de esas broncas que te hacen tanto daño, de romper tus cadenas. Da ese paso. Pero cuando el profético es permanente, termina convirtiéndose en un peso para la gente. Y a veces hay personas que les cuesta mucho dar un paso y lo están intentando, pero que si uno los fustiga, se cansan y dicen, no, yo no puedo, esto no es para mí. Y finalmente, el estilo sapiencial o humanista. Este es un estilo que invita más bien a responderle a Dios en lo cotidiano, en los pequeños pasos que uno va dando en la vida, ¿no? Y esto le ayuda a la gente a sentir el Evangelio como algo realmente posible, que también es para ellos. Pero uno tiene que matizar y alguna vez hace falta una predicación profética que se amarré y que pida un cambio más radical. Junto con los estilos, también hay que cuidar detalles como el cambio de tono. No siempre grave, íntimo. A veces hay que usar un tono con más agudeza y también con más volumen, ¿no? Para que la gente no se duerma. Y si lo haces siempre agudo, lo que vas a lograr es que la gente se sienta como aturdida. Por lo tanto, estos pequeños cambios, a veces gestos, a veces miradas, a veces silencios, acompañan el cambio en los estilos.